Y vosotros os habéis educado en un país donde la mentira y la trampa son la base de la sociedad. ¡Joder! ¿Pero tú qué has dicho? Aquí solo se grita por algo muy grave. Muy grave. Es algo muy feo. Muy feo. Madre mía. Pero si hasta hemos tenido que pagar el exceso de que bajen el avión. No, 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 no que conseguí colar la maleta a la calle. Mónica, por favor, que en el colegio los niños montan el pesebre y campan villan chicos. Brilla la estrella que alumbran pesebre. Pues parece que solo hacemos bien la paella, ¿eh? A veces para evolucionar vamos bien y salimos poca de casa, Mónica. O sea, open mind. Las verdades no pueden hasta que no te tocan.